...de la Dirección de Servicios de la Universidad Austral de Chile. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. En Radio Universidad Austral de Chile, presentamos... ...República de los Ríos. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos en República de los Ríos, aquí en Radio Universidad Austral de Chile. Vamos a saludar ya. Estos días miércoles son siempre un espacio para que podamos volver sobre los temas universitarios. Nosotros que nos dedicamos y nos encanta además pasearnos por el mundo político nacional, pero también los días martes tratamos de hacer algo con el tema internacional, etc. Así es que este espacio de los miércoles siempre es una vuelta a casa, digamos, por decirlo de alguna manera. Y que mejor dicho, en un día como este. Este es el día en que nosotros hemos estado ya un par de semanas trabajando dentro de lo que se puede en poner a disposición los planteamientos de los candidatos, candidatas al Consejo Académico por el Estamento Académico. Y eso ha significado varios foros, cuatro en la práctica, con más de una decena de candidatos, de candidaturas, que están en juego en esta jornada. Esta jornada es la jornada de votaciones, además. Entiendo desde esta hora ya se puede votar. El proceso, claro, tiene una rigurosidad que implica un proceso electrónico en línea, distanciado y todo ello. Pero bueno, entendemos que en la academia hay mucho interés al respecto. Eso se ha demostrado en estas jornadas. Y ha sido muy interesante además vivir un poco por dentro también la dinámica de los foros, pensando en que no había visto, digamos, un ejercicio de ese tipo. Quizás en las elecciones a rector siempre lo hay, ¿no? Pero es natural que así sea. Pero que exista este interés, más allá incluso de la comunidad universitaria, por qué pasa en el austral, digamos, qué pasa en la universidad, no sé si. ¿Qué está viendo, digamos? Así que ha sido bien interesante poder compartir esto en general con la audiencia o con la universidad. Día miércoles está con nosotros el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Juan Andrés Varas. Juan Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Víctor. ¿Qué tal? Hola, Miguel. ¿Cómo están? Un saludo muy cordial, en primer lugar, para todos quienes nos escuchan a estas horas de la mañana en la radio austral. Vamos a echar de menos nuevamente a nuestro amigo Evo Montesinos, que por alguna razón misteriosa nos tiene un poco abandonados ahora último. Vamos a mandarle un saludo radial también y constatar que lo echaremos de menos. Sí, la introducción que hace Víctor me parece que es la introducción que es aceptada. Este es un día muy importante para la universidad y para la cultura universitaria y en particular académica, que queremos promover y que queremos preservar. Se trata de las elecciones al Consejo Académico, para quienes nos escuchen y que no son parte de la comunidad universitaria de la Universidad Hospital, el Consejo Académico está formado básicamente por el equipo de rectoría, que es un conjunto grande de gente a estas alturas, seis o siete personas, más los decanos, que somos diez, y seis representantes que eligen directamente los académicos por categorías. Entonces, como expresión de la jerarquía universitaria, en la categoría más alta, que es categoría T, se eligen tres consejeros, en la categoría dos se eligen dos consejeros y en la categoría tres se elige un consejero. Y además de esos integrantes que son académicos, hay dos representantes estudiantiles, uno de pregrado y uno de posgrado. Entonces, lo que se renueva en el Consejo Académico en la elección de hoy es este grupo de seis representantes de los profesores, elegidos directamente por los profesores, que tenemos todos tres votos. Votamos por un académico en categoría tres, votamos por otro académico en categoría dos, y votamos por otro académico o académica en categoría uno. Y esa es una elección particularmente relevante, decía, porque son tiempos complejos para la universidad, son tiempos complejos para la administración de la universidad, y se necesitan en el Consejo voces independientes, voces objetivas, voces valientes, voces que no silencien su modo de ver las cosas, y que al expresarla, esa voz vayan construyendo en conjunto universidad a través del debate democrático en el Consejo Académico, porque muchas veces uno ha echado tanto de menos. Sí, efectivamente, bueno, la realización de estos espacios de foro que se han realizado aquí en la radio, implicaron también hacer esta separación por categorías, quizás eso es una de las cosas que es más difícil de explicar fuera de la universidad, pero tiene que ver precisamente con algo que salió mucho. Quizás uno habría que retomar cuáles serían los temas centrales de estos foros, evidentemente la carrera funcionaria, ¿no? La carrera académica, que no es la carrera funcionaria, pero tiene mucho que ver con eso, digamos, con ser parte de una, al final, de hacer el trabajo, ¿no? ¿Cuál es ese trabajo que hay que hacer, digamos? Entonces, los parámetros respecto de los cuales se tironea, digamos, la carrera académica, están puestos en discusión, y eso es interesante que suceda, porque entiendo que eso, además, es una situación general del país. Eso, por un lado. Lo otro es el cambio estatutario, que prácticamente desde el primer momento en los foros aparece como un tema central. Yo lo mencionaba ayer a propósito del propio estatuto de la universidad, que dice en un artículo, no lo tengo aquí para dar el número, pero en un artículo del propio estatuto de la corporación dice, y se ajustará o algo así, o será determinado por la constitución y las leyes. Si estamos en pleno cambio constitucional del país, probablemente el ajuste vaya a tener que ser también nacional. O sea, en muchos casos se va a poder hacer ajustes respecto de un nuevo escenario nacional también, etc. El rol de la universidad, obviamente, en el territorio también apareció, y yo diría que es fundamental el tema que ya hemos conversado aquí también, de cómo la situación actual de la universidad, a propósito de no solo la denuncia que va a ser investigada a través de distintas posibilidades que se abren, en especial la auditoría externa, y el rol que tiene ahí el Consejo Académico, o que ha tenido, eso ha sido muy relevante, prácticamente todos los candidatos, yo diría que más que menos, ahí hay matices, por supuesto, se pronunció al respecto. Por lo tanto, eso habla también, si uno hiciera la estadística, cuántos minutos fueron dedicados al tema, es muy relevante, digamos, ¿no? Es muy relevante y además en un tono determinado, digamos, en un tono en que efectivamente no estuvimos discutiendo acerca de las formas ni las especificidades, sino más bien del fondo y de la preocupación que existe por los procesos de aquí en adelante, digamos, ¿no? Estamos hablando de seis consejeros que van a ser electos para el periodo hasta el 2023, que es un periodo que, de alguna manera, son los primeros tres años de lo que viene al final, ¿no? Porque también es un proceso que probablemente sea más extenso que ese, el de ajuste de muchos procesos en la corporación. A mí me da la impresión, después de haber visto los foros, que hay una cierta mentalidad respecto de la universidad en sus académicos, que es esta mentalidad de que van a haber cambios y que esos cambios van a ser progresivos y que hay una comunidad expectante, ¿no? Y eso vamos a verlo en el resultado, en todo caso, de las elecciones, Juan Andrés, hoy. Sí, bueno, las elecciones se cierran, me parece, a las seis de la tarde. Dieciocho, sí. De manera que tendremos resultados, supongo yo, a las siete o algo así. Y efectivamente va a ser interesante ver cómo se decantan los votos electrónicos en esta elección. Hay que destacar que hay una cierta tradición en la Universidad Austral de votación no alineada partidistamente o ideológicamente. No se da en las elecciones de rector, no se da en las elecciones de decano y tampoco se da en las elecciones de consejero que la gente vote por un candidato que lo representa ideológicamente a nivel nacional. Entonces, en la Universidad Austral es muy frecuente y yo creo que es muy bueno que la gente se alinee por la idea de universidad que tiene o, como ocurre en este caso, en que está determinado mucho por la contingencia, se alinee por la posición que el candidato o candidata tiene respecto de la denuncia de corrupción, por ejemplo, y la actitud de la administración central frente a ella. Y en ese sentido se produce, y a mí me gusta destacarlo, porque es una cosa que es constante en la universidad, un cruce ideológico, una ensalada ideológica, por decirlo de alguna manera, verdaderamente notable y que me parece que a mí es muy sana para la institución. La institución se independiza del debate ideológico nacional, en este sentido, naturalmente, no es que no esté presente en el debate ideológico nacional, lo está, pero para efectos de la elección de sus autoridades y sus representantes es completamente independiente de ese debate ideológico, entonces puede producir que gente de izquierda vote por un candidato de derecha, gente de derecha vota por candidatos de la extrema izquierda, y eso se da con una normalidad que a mí me parece muy significativa y digna de destacar. Y quiero también agradecer el papel que ha tenido la radio en la difusión de las candidaturas, porque en estos tiempos de coronavirus hacer campaña presidencial es verdaderamente muy complejo, es muy difícil. En otro plano completamente distinto, hablaba el otro día con una candidata a gobernadora regional y me hacía ver lo enormemente difícil que va a ser campaña cuando la gente no puede verte la cara porque tienes que estar con mascarilla y no te la puedes sacar la mascarilla, porque evidentemente un candidato haciendo campaña que se saca la mascarilla es un candidato que estaría en la picota pública, pero de inmediato. Entonces tú tienes que transmitir una idea con los puros ojos, es una cosa verdaderamente dramática y por eso el esfuerzo de la radio para las candidaturas nuestras, a nuestro consejo académico debe agradecerse tanto, creo yo. Sí, hay algo que comentábamos la semana pasada en uno de los paneles, estaba Claudio Fuentes que es director de la Escuela de Administración Pública, él decía que escuchando los foros hasta ese momento realizados le parecía que los candidatos al final no estaban respondiendo al fondo de la cuestión cuando le hacíamos preguntas un poco más amplias, ¿no? Y eso es una crítica que probablemente tenga que hacerse correr durante el transcurso de los años, de los tres años, de manera permanente. Entonces nosotros le decíamos a los candidatos siempre, bueno, el día 17, o sea mañana, no lo vamos a llamar inmediatamente, vamos a respetar además la semana de receso y eso, pero pronto lo vamos a estar llamando porque al final lo que estamos tratando de implementar y a propósito de lo que dice Juan Andrés en términos de la radio, el rol de la radio, lo que estamos tratando de implementar no es una deliberación respecto de quiénes son los electos, sino que es una deliberación respecto de qué es lo que va a hacer ese electo, esa electa en estos tres años, ¿no? Y esa es una deliberación que todavía no comienza, ¿no? Y por lo tanto va a ser muy interesante encontrarnos aquí en estos espacios, nosotros o quien esté, en función de ese proceso. Y además recordar que ser candidato nunca es fácil, a propósito de la candidatura a gobernadores o a gobernadoras, que tanta vicisitud han pasado también, ¿no? Ser candidato siempre es un compromiso personal, colectivo en el mejor de los casos, ¿no? Pero además muy autónomo en la mayoría de las situaciones, ¿no? O sea, una decisión personal, dialogada quizá con las familias, dialogada con los cercanos, donde se pone en juego un poco también la exposición que tienen, en este caso, profesores o profesoras, que van a tener que responder probablemente por muchas más cosas de las que son responsables o van a ser responsables. Así es que el reconocimiento también a ello, digamos, de la decisión autónoma de postular a una cuestión como esta que tiene que ver con la discusión de las políticas académicas de una universidad, ¿no? En un periodo de transición, además, ¿no? Sí, yo tiendo a pensar, Víctor, que los consejeros tienen una ventaja enorme y una dificultad enorme al actuar en el consejo. Y por eso mismo coincido con tu idea en el sentido de que no hay que pedirles definiciones el día 17 de mañana, sino que esperar un tiempo prudencial. Y voy a justificar esta idea. Los consejeros tienen una dificultad porque no saben a quién representan. representan a los académicos, pero no saben a quién. Porque si va siendo el voto secreto, uno recibe votos de gente de categoría 1, de categoría 2, de categoría 3, para representar a las categorías 1, pero también de alguna manera a las demás. Y así sucesivamente hay una representación difusa. Y eso hace difícil que los consejeros a veces encuentren su propia voz en el consejo. Voy a comparar esta situación con la de los decanos o la de los funcionarios de la administración central. Nosotros estamos prácticamente obligados a tener una voz porque representamos a una macrounidad. Yo no puedo dejar de representar el sentir de mis compañeros de derecho y tengo que transmitir esa voz en el consejo. Un consejero tiene una representación mucho más difusa. Y esa es una dificultad que hace que los consejeros siempre se tomen un tiempo en encontrar una voz propia en el consejo y a veces nunca la toman tampoco. Y por eso creo que es importante elegir hoy día consejeras o consejeros que tengamos una razonable expectativa de que van a encontrar su propia voz en el consejo y van a poder expresarla. Pero a su vez, contra esa desventaja, los consejeros académicos tienen una ventaja enorme sobre quienes representamos a macromunidades, que es la libertad, que es la ausencia de presiones, que es la ausencia de condicionantes administrativos. Cuando uno representa a una macromunidad, uno tiene que estar permanentemente conversando con la administración central, cuestiones de presupuesto, cuestiones... Es un poco lo que le pasa a ustedes en la radio, tienen que estar conversando cuestiones presupuestarias, cuestiones de funcionamiento, cuestiones de distinta índole con la administración central. Y eso de alguna manera condiciona a favor y en contra cuánto puede uno hablar en el consejo académico. Las posiciones que puede tomar también están determinadas por esa interrelación. En cambio, los consejeros académicos tienen una maravillosa libertad en ese sentido porque no tienen ataduras, no tienen cadenas que los fuercen a estar atados a una vinculación entre una macromunidad y la administración central. Y la invitación, por supuesto, a ejercer esa libertad, a encontrar en esa libertad está la voz que a veces es complejo de encontrar. Así que sí, hay que cobrarles la palabra a los consejeros, Víctor, pero no ahora. En dos, tres o cuatro meses más, después de verlos desempeñarse en unos cinco, seis o siete consejos académicos, uno ya puede empezar a valorar si los consejeros y consejeras están encontrando el timbre de su voz para aportar en el debate, en el consejo, debate que necesita ese aporte, yo diría hoy día más que nunca, y de manera urgente, imperativa. ¿Por qué? Porque la administración central está en lo que está, no es necesario que abundemos allí, y los decanos estamos muchas veces atados, encadenados por las vinculaciones de representación que tenemos. Sí, este momento, digamos, esta jornada es un poco así, además de esto de sacamos el dron y sobrevolamos un poco, pero es necesaria esta conversación porque implica procesos que son después cruciales, o sea, va a haber un momento en que efectivamente la contingencia va a especificar mucho más las preguntas, por así decirlo, ¿no? O sea, va a ser mucho más concreta quizá la conversación. Por lo tanto, hay que darse este espacio también como para pensar qué es lo que de fondo está determinando este nuevo momento del consejo académico con seis nuevos integrantes. Y ahí lo último que yo quería mencionar en esta parte, digamos, de la conversación es que dentro de las candidaturas, además, sucede algo que también a uno le llama la atención, que es esto de la experiencia, por un lado, que hay, hay una experiencia acumulada entre varias de las candidaturas allí, varias de ellas con experiencia en el propio consejo incluso, pero en general, digamos, o sea, estamos hablando de gente que lleva mucho tiempo en la universidad, que ha cumplido roles muy diversos, lo que nosotros llamamos gestión, ¿no? Que es cuando los profesores tienen que asumir los cargos en las unidades, pero que en definitiva también tiene al frente un grupo de nuevas voces, y esas nuevas voces que, al parecer, o sea, de hecho, llama la atención cuando uno hace un foro de que hayan candidatos, eso no sé quizá ninguna otra elección de tipo político, cuando un candidato dice, yo quiero reconocer a la otra candidatura por ser una candidatura que me representa en tales y tales circunstancias, digamos, ¿no? Entonces, eso que no se dice tan quizá directamente, uno lo percibe, entonces llama la atención, porque ahí viene una generación que está comenzando a participar de la vida pública de la comunidad, y que probablemente tenga mucha hambre de poder ser protagonista en los siguientes periodos, ¿no? No solamente dentro del consejo académico, sino en sus propias unidades, en la política corporativa, ¿no? Entonces probablemente también haya, con algunas personas lo hemos ido tratando de conversar, haya también una renovación de rostros que paulatinamente va a ir instalándose en el nuevo periodo que se abre, ¿no? Así es que también eso llama la atención, digamos. Las elecciones de las decanaturas que se han realizado en estos últimos meses llaman la atención también en esa línea, o sea, la nueva decana de ciencias, el decano de artes y arquitectura, el decano de ciencias agronómicas, etc. O sea, hay una renovación también del propio consejo en esa parte, ¿no, Juan Andrés? Sí, bueno, esa es una renovación que está determinada estatutariamente. A nosotros, cuando redactamos el actual estatuto, nos pareció que era bueno limitar el ejercicio de la administración a dos periodos, y lo determinamos así, o lo propusimos así a la comunidad académica, tanto para los decanos como para el rector. Y esa es la razón por la cual necesariamente tiene que haber cambios en algún momento en las facultades y en la rectoría. Y, por lo tanto, ese cambio de caras no es particularmente novedoso, porque está determinado por las reglas estatutarias. Pero lo que sí me parece que es novedoso es que en al menos dos de esas tres elecciones, hasta donde yo entiendo, que no entiendo mucho, los candidatos elegidos, no fueron los candidatos que habrían preferido que salieran elegidos, el decano saliente. Y eso sí es un dato relevante. Novedoso. Eso sí es interesante, porque eso ya no está determinado por la norma estatutaria, eso está determinado por la composición de fuerzas al interior de las macronunidades, por el debate interno, por el juicio que se hace respecto a una gestión de decanatura, etc. Y esa renovación a mí me parece muy interesante. Ahora, estoy hablando sin saber mucho, hago la advertencia, así que esta aproximación puede que sea completamente equivocada. A lo mejor son tres los decanos, a lo mejor ninguno. Pero hasta donde llega mi información, dos de tres son candidatos que no eran el candidato, digamos, ungido por el decano saliente. Bueno, y de hecho quizá eso siga sucediendo, porque hay más cambios que van a ir produciéndose. Estamos conversando con Juan Andrés Varas, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Austral de Chile, aquí en República de los Ríos. Ya se nos unirá, estaba en otra cuestión ahora, produciendo, como siempre, Miguel Ángel Millar, director de la emisora. No es que haya... Ahí, mira, ahí va a aparecer. Ahí está. No es que se haya disculpado como nuestro otro contertulio, Egon Montesino. Miguel. Este se fue de facto. Muy buenos días, de facto. Mira, esta palabra a mí me produce un poco de susto. Sí, la usé deliberadamente, Miguel. De facto, sobre todo en estos días nostálgicos de septiembre, todo lo de facto, lo ad hoc y otras expresiones latinas me complican el espíritu. No, no, pero es que el latín tapa mucho. Hay expresiones latinas que habría que recordar. Sí. Una mención nomás, un recordatorio a propósito de la programación que vamos a tener el día de hoy, a propósito de esta mención a las nostalgias de septiembre. A las 20 horas vamos a transmitir un conversatorio del ciclo sujeto histórico de estallidos sociales. No es que esté eludiendo la conversación universitaria, pero lo quiero comentar y lo voy a comentar también hacia el final de esta programación. El día 16 de septiembre de 1986, un destacamento militar visitó la ciudad de Valdivia en el contexto de las represalias, con motivo del atentado al general Augusto Pinochet, que se registró ese mes, ese 7 de septiembre, y procedió a detener en sus domicilios a 11 militantes comunistas. Los tuvo ahí en algunos lugares de detención y de tortura durante algunos meses y luego los pasó a la Fiscalía Militar y terminaron, por supuesto, recluidos en la isla Teja. Se cumplen 34 años, si no me falla la memoria de esa fecha, y hoy día vamos a reunir a 8 de los 11, fíjate, a través de estas plataformas digitales en la señal de la radio Universidad Austral de Chile, para asomarnos al espíritu con el que se vivía ese septiembre de 1986, en la lógica y en la inspiración de reconocer a los sujetos históricos de estallidos sociales. Si es cierto, de violación a los derechos humanos, de tortura, de todo el dolor que ellos vivieron, hemos hablado bastante y vamos a seguir hablando probablemente, pero creemos que también es necesario detenerse para preguntarse acerca de organización, acerca de anhelo de democracia, acerca de estrategias de resistencia, digamos que como sujetos de ese momento histórico, si es que hay algo que se pueda rescatar. Nosotros creemos que sí, es la pregunta que queremos compartir, son las respuestas que queremos compartir con nuestra audiencia. Pero lo vamos a volver a comentar hasta el final del programa, y por eso yo estaba tratando de ajustar los últimos detalles previos a esa transmisión que vamos a tener hoy día, que es un poco compleja porque no están todos en Valdivia, es gente mayor, algunas dificultades con la tecnología, pero vamos a tener ese momento que sabemos que incluso para ellos probablemente va a ser el reencuentro con gente que no ven hace muchos años, que viven en una situación de mucha dolor, y ese reencuentro siempre es un momento amable, que por supuesto nosotros ya le queremos agradecer a ellos por permitirnos compartirlo. Eso es una cosa. Y lo otro es, lo seguí atentamente mientras realizaba esa labor en la conversación, y hay una pregunta que a mí me ronda en torno a lo que ha sido el ejercicio de la radio durante esta campaña de elección de consejeros académicos, en lo que al ejercicio de la radio y la comunicación se refiere. Y a propósito, nuestra invitación a instalar una República de los Ríos, aquí en la región de los Ríos, donde hay espacios que son temas públicos, temas de todos, y me sigue rondando y dando vuelta en la cabeza la pregunta por los procesos electorales de la Universidad Austral de Chile, decano Ara, muy buenos días, disculpen, yo en la conversación no los saludé, nos decía precisamente que se acaban de renovar dos o tres decanaturas, que por lo demás parece que no fueron resueltas en favor de la candidatura oficialista, y esto ya es harto decir, mira, hay candidaturas oficialistas y hay candidaturas de oposición, y me pregunto qué tanto de eso es público, nosotros tenemos tradicionalmente cierta dificultad para hacer periodismo respecto a esos procesos, fíjense. Vamos a hablar con los candidatos y les preguntamos, oye, ¿podemos hacer alguna entrevista? Y todos dicen, no, mira, comunicación pública después, cuando esté el resultado ahí dependiendo vemos, pero ahora fíjate que con los sindicatos nos pasa lo mismo. Cuando hay elecciones de sindicatos los invitamos a la radio, les decimos, oigan, vengan chicos, colegas, vengan a la radio, hagamos difusión de esto, no, mira, vamos a hacer una reunión aquí, vamos a hacer una reunión allá, y después de las elecciones vamos a hacer declaraciones. En la última elección de la Federación de Estudiantes nos pasó lo mismo, tratamos de reunir a los candidatos y no pudimos, no, mira, después de las elecciones probablemente va a haber más tiempo, y con los consejeros académicos en esta oportunidad tuvimos probablemente, la pandemia tiene que ver con la reacción distinta, pero sí siento que han cambiado un poco las cosas, y la pregunta de nosotros es, ¿qué es lo que como medio de comunicación se refiere? Vocacionado sobre la construcción de la República, las repúblicas de los ríos, tenemos que seguir haciendo en lo que a la comunicación y difusión de estos procesos se refiere. Estamos en tiempos de acreditación en la Universidad Austral de Chile, hay tres o cuatro palabras que uno escucha recurrentemente, más que palabras consignas, movilizadoras durante los procesos de acreditación, y son autoevaluación, mejoramiento continuo, aseguramiento de calidad, y en definitiva excelencia, en todos los procesos universitarios, y yo me pregunto, ¿qué tanto de autoevaluación, qué tanto de aseguramiento de calidad, qué tanto de mejora continua, y qué tanto de búsqueda de la excelencia hay también en nuestros procesos democráticos? Por ahí va mi inquietud, profesor Várez. Miguel Millar, yo me sentí muy identificado cuando tú mencionaste este encuentro a propósito de septiembre, que vas a tener con gente de mayor edad y que vivió procesos dolorosos, y las dificultades tecnológicas que tienen, porque tengo yo una dificultad tecnológica contigo permanente en este programa radial que hacemos vía Skype, que es que no te veo, y no sé si es un problema de mi celular, pero la cámara tuya está enfocada al brazo del micrófono y hacia atrás a unas paredes grises. Entonces, ¿será posible correr ligeramente el ángulo de la cámara para que el interlocutor te pueda ver? Disculpa, y estás bien... O es un problema mío de tecnología. No, es un problema de tecnología. La pregunta es, ¿estás viendo el pendón verde? Estoy viendo el pendón verde, sí, señor. Me voy a mover yo, entonces. A ver... Ah, no, pero hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Ahí. Ahí estoy. Ahí. Ahí, sí. No, eso ya, otra cosa. Mira los regaloneos. Esto yo debo confesar que tenía varias semanas, lo tenía guardado... La duda. ...en el fondo de mi mente, y me venía molestando durante varias semanas, pero no me atrevía a decirlo porque dije, en una de esas este es un problema mío, estoy muy viejo, no lo sé configurar, pero ya no aguanté más. Probablemente yo andaba, probablemente yo andaba homenajeando los años en los que se andaba clandestino en este país. Muy bien. Sí, estaba muy clandestino. Y la segunda aproximación a las cuestiones electorales al interior de la universidad, yo creo que tiene relación también, no solo con la pandemia, sino que también con el hecho de que hoy día en la universidad, y como consecuencia de la denuncia que hiciera la profesora Letelier, hay una especie de hito frente al cual posicionarse de una manera muy radical. ¿Estamos a favor de una investigación objetiva, independiente, imparcial, y por lo tanto externa a la universidad, o no? ¿Lo podríamos llamar el renovado clivaje? Claro, hay efectivamente un clivaje, que es una palabra que yo nunca he entendido mucho, pero hay un clivaje en torno a ese evento que es de carácter verdaderamente telúrico en la universidad. Es una cosa de una envergadura y de una intensidad que no se había visto antes en la universidad austral nunca. Y entonces es natural también que las candidaturas se hayan un poco estructurado en torno a esta situación y a la reacción que la institución tiene que tener frente a esta situación. Y a propósito de eso, Miguel, yo no sé cuántos académicos escucharán este programa, pero cuántos integrantes de la comunidad universitaria versus cuánta gente afuera. Pero creo que es interesante que yo me tome unos minutos para informar cómo va el proceso de investigación externa. Quiero comentarles a nuestras auditoras y auditores que la semana pasada, la semana antepasada ya en realidad, el viernes, la comisión decidió adjudicarle el contrato de auditoría forense a una empresa de Santiago que se llama Crow Consultores Auditores y le envió al rector ese mismo día viernes los antecedentes para que dirección jurídica procediera a la reacción del contrato. Durante toda la semana pasada y lo que llevamos de esta hemos estado en la especificación de cuáles son los términos que debe comprender el contrato escrito. La verdad es que el contrato ya está desde el momento en que se aceptó la oferta de la empresa. La idea, en cualquier caso, es que el plazo de 45 días que tiene la empresa para emitir el informe final con los resultados de su investigación comienza a correr cuando volvamos del periodo de receso, es decir, el 28. Y por eso es que entonces la suscripción del contrato hemos decidido dejarla para el día 28, lunes 28 de septiembre, sin perjuicio de lo cual la empresa va a comenzar a trabajar ya a partir del lunes 21. De manera que con todas las dificultades y crujideras que me imagino que la gente se imagina que tiene un proceso como este en donde los investigados son también los representantes de la universidad, este es un proceso que ha ido avanzando ha ido avanzando además con la celeridad que es posible darle a estos procesos a uno le gustaría muchas veces que las cosas fueran más rápidas pero hay ciertas cuestiones que por la propia naturaleza de las cosas no pueden acelerarse más, es decir, la comisión tenía que generar un listado de empresas a las cuales enviarles la propuesta tenía que generar unos términos específicos de referencia para que las propuestas fueran más o menos homogéneas y poder comparar luego peras con peras y no peras con manzanas tenía luego que darle un plazo a las empresas para que hicieran sus ofertas y en todo eso naturalmente van transcurriendo los días y van transcurriendo el tiempo pero lo que quiero garantizarle a la comunidad universitaria y también a la comunidad regional que está interesada en este tema es que el proceso de contar con una opinión independiente imparcial objetiva y lo más rápida que sea posible dada la circunstancia está caminando y está caminando bien por el momento y por cierto hay que decir también que aquí hemos tenido un defecto de información porque de estos avances se ha ido dando cuenta permanente en el consejo académico por parte del presidente de la comisión que el profesor Víctor Leyal en cada oportunidad que ha habido el consejo académico el presidente ha ido informándole al consejo de estos avances que yo estoy resumiendo de una manera bastante aguda pero lo que ocurre y esto ocurre no solamente con esto sino que en muchas otras materias es que lo que se dice en el consejo muchas veces se queda en el consejo y no permea no baja hacia las macronidades hacia los funcionarios hacia los estudiantes en la en la lógica en la que debieran funcionar los mecanismos de representación entonces mucha gente está efectivamente un poco sorprendida de que no haya información un poco decepcionada de que de que no se avanza y que no pasa nada efectivamente no hay información pero se avanza y algo pasa así que en eso estamos lento que estoy apurado decía mi abuelo cuando se refería exactamente exactamente vamos despacito que tenemos prisa eso es una cosa y la otra cosa Víctor disculpa independiente de los mecanismos de comunicación de todos los procesos universitarios que tienen que ver con la representación de lo que yo me estaba quejando recién de todas maneras las actas en su registro audiovisual incluso estarán disponibles en algún momento a través de los sistemas institucionales sí tanto las actas como los videos del consejo académico están disponibles a diferencia de lo que ocurre con el directorio que donde yo entiendo publica solo las actas pero no tiene videos y tampoco permite creo invitados a las sesiones del directorio creo que es una de las cosas que hay que corregir hacia el futuro pero para el consejo académico están las cosas disponibles no con la celeridad o prontitud que sería deseable pero pero están disponibles Víctor son son Juan Andrés son 45 días de plazo para el emitir 45 días de plazo que se van a empezar a contar si que todo sale como está planificado desde el 28 de septiembre son calendario sí un día se ha corrido o sea que al 11 de octubre debiéramos tener informe sí aproximadamente no noviembre ya o sea quizás son días hábiles 45 no 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 porque son 45 días y si lo contamos desde el 1 de octubre para que no no nos compliquemos ah perdón sí claro noviembre no octubre sí octubre y la mitad de noviembre ya estamos ya estamos en octubre no pasa nada si lo que pasa es que el hecho de estar medio encerrados todos nos hace tener muy poca conciencia de los días y de los meses porque al final son todos más o menos iguales segunda semana de noviembre por ahí en la quincena en la quincena eso es Miguel sí yo se fue ahora ahora sí que se fue aquí estoy yo yo insistir atento atento a ese proceso por supuesto pero insistir en lo otro en en cómo entendemos y cómo nos comprometemos también con mejorar los procesos de democracia universitaria y claro para mejorarlos hay que someterlos a crítica y en la crítica no es que no sea bien recibida tampoco es que estemos muy acostumbrados a ejercer la crítica en forma permanente respecto de estas cosas que tienen que ver con con nuestras con dimensiones laborales entonces eso como bien decía el decano Barja hace algunos minutos complica limita mucho la autonomía con la cual uno puede se anima se atreve a participar de estas cosas y por ahí por supuesto que hay un proceso de trabajo por lo menos para nosotros permanente bastante desafiante tenemos que ver cómo lo hacemos nosotros también nos estamos preguntando cómo vamos a enfrentar en este próximo periodo por ejemplo el funcionamiento la atención de de lo que ocurre en el consejo académico nos estamos preguntando si tenemos que invitar a los académicos electos probablemente a tener un espacio permanente o hacer un ejercicio periodístico más regular respecto de las posiciones en las opiniones los procesos en los que están comprometidos en la discusión lo sabemos tiene que ser objeto de trabajo para nosotros y lo mismo queremos preguntarnos respecto de la facultad respecto de las decanaturas respecto de todos aquellos procesos que tienen por supuesto incidencia en la forma en la que estamos construyendo entendiendo y construyendo la universidad y son preguntas permanentes para una herramienta como una radio universitaria como la radio universitaria que nosotros queremos construir una radio comprometida con con objetivos más permanentes y dándole a la comunicación el pleno sentido que tienen que tener dentro de la participación política en función del fortalecimiento de la democracia también al interior de la universidad no sé vamos a tener que trabajarlo nosotros siempre decimos y antes de trabajarlo tenemos que reflexionarlo y por supuesto ahí necesitamos la ayuda de todos los amigos académicos que no solo reflexionan desde estas cosas a propósito de ordenar el oficio la práctica cotidiana sino también con la sistematicidad que lo demanda lo requiere y lo inspira la práctica académica en materias como el derecho la comunicación las ciencias sociales la filosofía política etc así que le vamos a estar pidiendo ayuda decano esa es una cosa y la otra cosa también es cierto asomarnos a otros modelos de participación de democracia y de construcción de la vida universitaria para actualizarnos también yo a propósito del conversatorio que vamos a tener hoy día en la tarde y lo he dicho un par de veces en esta conversación creo que hay materias en las que se ha avanzado muy poco y me refiero como a la colectiva no están presentes los estudiantes pero a propósito de democracia estudiantil de organizaciones de participación es algo más que preocupante la situación de las organizaciones dentro de la misma universidad por ejemplo otra cosa que también vamos a tener que hacer tema en algún minuto entiendo vamos a tener que procurar acercamientos alternativos a ese sujeto de la vida universitaria por ahí van las inquietudes en este minuto porque yo también a propósito de lo que decía el decano Varas siento que es un momento de inflexión algo está cambiando en relación a estas materias Miguel y Víctor porque estas situaciones de crisis efectivamente generan posibilidades de mejora muy significativa tú mencionabas hace un rato Miguel la cuestión de la organización estudiantil que está ahora en crisis pero es que no es que esté ahora en crisis lleva muchos años en una situación muy crítica y esa situación muy crítica simplemente llegó a un punto de inflexión en el que hoy día no tenemos federación estudiantil y yo tengo la esperanza y el optimismo de que esta situación lo que va a permitir es reordenar las cuestiones en el estamento estudiantil de manera que terminemos con una orgánica estudiantil mucho más representativa mucho más participativa que entienda mucho mejor su rol de lo que había venido ocurriendo en los últimos años hay señales alentadoras en ese sentido que hoy yo veo en la propia dirigencia estudiantil que está hoy día representando los intereses de los estudiantes hay gente muy sensata muy inteligente y que creo que puede conducir las cosas hacia un hacia un paradigma un poco más más razonable que el que veníamos viendo más ordenado también desde el punto de vista de la responsabilidad de los fondos que recibe del uso de los fondos etcétera y en materia académica es decir como andamos por casa yo creo que ocurre lo mismo este episodio que estamos viviendo va a marcar un punto de inflexión que se va a proyectar en las candidaturas rectoriales del próximo año ya porque empiezan a recuerden ustedes que la elección me parece que es en mayo del 2022 y por lo tanto las candidaturas comienzan a estructurarse a mediados del 2021 o por ahí empiezan a figurar los que quieran ser candidatos rector y entonces este punto de inflexión también yo creo que va a significar una preocupación primordial por cuestiones que teníamos descuidadas participación de los académicos en la gestión de la universidad nosotros estábamos muy acostumbrados a confiar ciegamente en quien elegíamos como rector y en el directorio y esa es una confianza que no va a ser tan sencillo de restablecer vamos a generar mucha participación a partir de la idea de las exigencias de probidad de las exigencias de orden en la casa y a partir de eso empezar a consensuar modificaciones estructurales que respondan de mejor manera a las exigencias de los tiempos nuevos Víctor yo yo diría algo respecto de lo que tú planteabas Miguel y Juan Andrés a propósito de las crisis de la representación dentro de la universidad porque entendemos podríamos estar aquí usando la palabra clivaje de nuevo y hablando de las crisis de representación pero en lo concreto claro efectivamente y esto quizás es entrar o ponerse muy cerca de como se dice de las patas de los caballos frase que es bien injusta con el animal o con el otro animal porque con la amabilidad porque bueno dependerá de la reacción digamos que uno se coloque en la pata de los caballos pero tiene que ver pero tiene que ver con que de alguna manera lo que ha pasado también tiene elementos que uno podría hacerle trazabilidad para usar otro término de moda y la trazabilidad en ese ámbito está en el rol de la política ya no en la discusión normativa de la interna de las instituciones o de las crisis de venidas de actos impropios o no adecuados a la vida en comunidad o sea estoy pensando en el estudiantado pero también en los sindicatos en los gremios o sea el rol de la política pasa a ser relevante cuando uno hace política y creo que los actores universitarios muchas veces no reconocen ante sí mismos primero que su rol político es fundamental entonces cuando se disocia el ejercicio de la política dentro de la institución con de alguna manera el rol político que uno de tus propias adhesiones a partidos o a posiciones políticas que comillas serían externas a la institución en rigor construyes relaciones de poder adentro de la universidad que son dependientes de tus propias relaciones de poder con tus compañeros de militancia externa y eso no necesariamente facilita la vida democrática de los gremios de los sindicatos de las federaciones de estudiantes yo conozco un poco por dentro más la organización estudiantil que cualquier otra organización de la universidad pero yo diría que allí ya uno se da cuenta del peso que tiene cuando el ejercicio de la política no es un ejercicio de cara a la comunidad digamos y de cara un poco a esto que comenzamos hablando hoy de lo interesante que es esto de cómo se vota y de que se vota no necesariamente por cofraría específica o que no debiera ser así que en definitiva debiera también permitirse que exista un diálogo abierto y que vayan surgiendo las voces que mejor representan esos diálogos bueno eso muchas veces la militancia política la impide y lo que estoy haciendo es el ejercicio de la crítica sin mayor interés respecto de cuestionar la propia militancia política que por lo demás a mí me parece que es una ventaja que tienen los actores universitarios cuando la tienen pero no tiene por qué uno esperar que las organizaciones de los gremios de los sindicatos de los estudiantes dependan de los sectores políticos que allí compiten por tener una representación que después utilizan afuera y eso en el caso de los estudiantes ha generado siempre un problema o sea yo creo que los mejores momentos del movimiento estudiantil que no son los mejores momentos digamos desde el punto de vista de la tranquilidad de la vida universitaria digamos pero los mejores momentos en que uno puede decir hay un movimiento estudiantil vivo que no es el caso desde hace mucho tiempo al parecer son cuando habiendo militantes incluso de juventudes políticas de lo que sea esa militancia está puesta al servicio de una mayoría estudiantil que se expresa de distintas maneras se expresa en una asamblea pero no en una asamblea de diez sino de miles ¿no? que las ha habido en la Unión Social o se expresa a través de un referéndum se expresa votando se expresa de distintas maneras en consejos donde hay diálogo político abierto etcétera eso no es que no es que las cosas se pierdan pero esas cosas entran en cuestión cuando hay una falta de ejercicio de la política desde un punto de vista más autónomo de las posiciones que sirven más bien a a las jerarquías políticas tradicionales del país digamos me puse en la pata de los caballos no sé yo te vi tan nostálgico vi la nostalgia saltando por tu rostro recordando tus tiempos pero además en tu intento Víctor de evitar la patada del caballo te diste unos circunloquios y unas vueltas que me extrañó verte con tanta emoción con tanto con tanto circunloquio realmente porque yo te entendía cada palabra por separado pero el conjunto no me quedó el todo claro voy a decir verdad pero fuiste muy cuidadoso efectivamente sí después después uno muere por sus palabras sí me ocurre con alguna frecuencia no porque después lo acusan a uno de antipolítica lo que pasa es que yo creo que lo que está detrás de lo que de lo que trata de decir Víctor y que también lo referíamos al comienzo de este de este programa es que a la gente le cuesta entender y también lo decía Miguel cuando aludía las dificultades periodísticas para enfrentar estos procesos eleccionarios en la en la en la universidad a la gente el punto es que le cuesta entender que donde hay poder hay política aunque no sea la política desacreditada y y en el último lugar de la preferencia ciudadana del nivel nacional del nivel país pero hay política al interior de la universidad sin duda lo que pasa es que no es la política ideológica que está afuera pero la gente como la política ideológica afuera la tiene tan cabreada indignada y con justificación molesta tratan de eludir el concepto pero la verdad es que uno puede tener perfectamente alineaciones políticas al interior de la universidad puesto que es un espacio también de poder y donde hay poder hay política aunque no se exprese vale decir estos candidatos a decano que dicen no las declaraciones después que se yo no es que no tengan una posición política la tienen pero no la expresan y lo que ha permitido creo esta denuncia de la profesora Letelier es que prácticamente ha obligado a hacer más explícita una posición política frente al poder universitario que no es la de los clivajes izquierda derecha del mundo político partidista y eso es un fenómeno interesante y nuevo y que vale la pena destacar y que se enmarca además en la circunstancia que valoraba yo al comienzo de que en la universidad austral tenemos tradición de que la política interna es independiente de la política partidista de la política ideológica entonces esta necesidad de tomar partido frente a la denuncia frente a la forma en que la universidad debe investigarlo es una necesidad política pero que se enmarca muy bien dentro de una tradición de política universitaria independiente de la política partidista y en ese sentido me parece que es un ejercicio interesante mejor dicho así si yo subrayar una subrayar una frase que no sé si la escuché a Víctor o me la imaginé diciéndola porque claro a mí también me pasa eso de que trato de decir las cosas sin decirlas y trato de decir que son problemas periodísticos cuando la verdad son problemas de otra naturaleza y es que uno no puede eludir la complejidad que significa ser en serio hacer política en el lugar donde trabajas que tanta democracia puede uno disfrutar en un lugar que está prepicado por autoridades laborales y así porque así es el mundo del trabajo la ética del reconocimiento la ética de la liberación Enrique Dussel por ahí hablan mucho de eso así que para qué vamos a insistir en esa materia pero subrayar esa preocupación de que más contribuye al autoritarismo la simulación de la participación que la prohibición de la participación no al autoritarismo sino a la falta de democracia más eso es más atenta contra la democracia la simulación de la participación que la prohibición de la participación y entonces me pregunto en el escenario de hacer política en un mundo prepicado por relaciones laborales de poder de autoridad como dice el profesor Varas qué tanto participamos y qué tanto simplemente hacemos ciertas simulaciones que nos dejan a todos contentos espiritualmente por ahí va mi inquietud ahí no tiene que ver solo con el mundo una preocupación que tiene que ver con la universidad sino con la sociedad en general digamos por ahí en algún minuto y lo hemos conversado con Víctor sentíamos que la sociedad en su conjunto estaba un poco en eso durante los años 90 la sociedad chilena simulando procesos de participación y no atreverse a participar precisamente porque anda acarreando traumas demasiado severos producto de el último periodo democrático previo a la pausa dictatorial eso es entonces en ese escenario insistir en procurar hacer de la misma comunicación un ejercicio permanente de crítica sobre los procesos de participación sobre los procesos de democracia para que la misma comunicación contribuya a democratizar el territorio más que a fortalecer o prolongar determinados autoritarismos a propósito del ejercicio de la autoridad el decano Varas también nos dice ojo con eso o sea la crítica la crítica la sospecha la mirada suspicada hacia el ejercicio de la autoridad particularmente en lo que a la administración central se refiere probablemente va a ser un nuevo dato de todas las causas en el territorio universitario de aquí para adelante pero también de otras autoridades lo pregunto decanaturas otros espacios en los cuales se ejerce autoridad política administrativa otros territorios otros cantones supongo yo que también se incorporará en algún minuto como parte de las preocupaciones relevantes de esta comunidad decano Víctor no estaría muy bien que si fuera porque nadie en una institución inspirada en los principios en los que se inspira la universidad hospital tiene que estar por sobre la norma y los principios nadie lo que ocurre es que esta es una universidad brutalmente centralista es decir si Chile es un país centralista para volver a uno de mis temas recurrentes la universidad austral es una réplica de Chile pero potenciada en su centralismo entonces la posibilidad de que en un nivel distinto que el de la administración central se produzcan episodios como los que hemos visto denunciados que no sabemos si son ciertos o no pero que lo sabremos el 15 de noviembre es bastante más baja es bastante menor porque hacia arriba hay muchos niveles de control pero aquí lo que ha ocurrido es que se ha revivificado esa pregunta que mucha filosofía política se viene haciendo desde los tiempos de los griegos quien custodia a los custodios quien vigila a los vigilantes ese es el punto toda la la estructura normativa de los estatutos y de los reglamentos de la universidad austral tenía a unos vigilados que éramos todos y a unos vigilantes que era el rector los vicerectores y el directorio y el contralor y si uno mira desapasionadamente los estatutos y los reglamentos uno ve que eso es así es decir en el reglamento por ejemplo de investigaciones cuando alguien detecta que hay un problema lo que tiene que hacer es comunicárselo al rector o a alguno de los vicerectores y son ellos los que deciden si mandarlo a contraloría o no a producir una investigación cuando el directorio dicta un reglamento para la contraloría dice mire la contraloría es autónoma respecto de todos los profesores funcionarios cuerpos colegiados pero no del directorio a mí usted me da cuenta y responde de su buen comportamiento eso lo dice el directorio respecto a la contraloría entonces hay una estructura de controladores de vigilantes de custodios y resulta que la acusación de la profesora Letelier es complicada de manejar porque precisamente lo que hace es imputarle faltas a los custodios y entonces revivificar resucitar para usar una palabra cristiana la pregunta de la vieja filosofía política ¿quién custodia a los custodios? ¿quién controla a los vigilantes y por eso es interesante también desde el punto de vista como esta denuncia y sobre todo la la respuesta a la denuncia es decir cuando tengamos una una investigación objetiva que nos dé cuenta de cuál es el nivel de certidumbre de estos hechos va a determinar luego consecuencias al nivel normativo al nivel del diseño institucional de quién custodia quién es el custodiado quién es el que maneja las platas para decirlo en chileno y quién es el que controla que esas platas se manejen bien ahí va a haber seguramente cambios importantes en el nivel de la estructura del diseño del diseño institucional de los controles a nivel universitario que van a ser muy interesantes y que se van a desarrollar con toda seguridad yo creo al hilo de la próxima campaña rectorial no creo que se desarrollen en esta en esta rectoría pero sí en la próxima van a ser un eje vertebrador de las campañas rectoras espero y espero que haya candidatos porque no hay que olvidarse que nuestra democracia está tan alicaída interna que hemos tenido dos elecciones de rector sin candidatos alternativos sí uno de los males de la de la democracia o del centralismo digamos para no echarle la culpa a la democracia es que te designan los candidatos ese es el punto digamos si al final esto puede escalar entonces si no se para tiempo y a nivel nacional de hecho es lo que ha ido pasando siempre en toda esta transición post dictadura y uno se da cuenta como el ejercicio de la política al final que después es reproducido en las instituciones tiene mucho de esto de la discrecionalidad para hacer política en función de los propios digamos de los cercanos o sea esa es una actitud política muy común en Chile y de todos los sectores quizá digamos no sé en principio es esto de que si tú por ejemplo impides que en una elección de convencionales para discutir la constitución impides que estén presentes listas de independientes por ejemplo lo que estás prescribiendo es que lo que hay que hacer es conversar con los incumbentes hay que conversar con los que efectivamente son incluso dueños a estas alturas del espacio de poder y que hay que conversar con ellos para poder integrar ese espacio de deliberación que puede ser una deliberación en este caso constitucional eso que está pasando a nivel nacional ese debate respecto del rol de los independientes es una cuestión que tiene una raíz centralista también porque en definitiva al final los partidos van a poder invitar independientes ¿sabes cómo se hace eso? bueno se hace desde Santiago o sea ayer conversamos con el diputado Marcelo Díaz nada contra él pero es lo que nos dijo en medio de la entrevista en la mañana temprano dijo si yo vine a conversar con estuve ayer conversando con algunos candidatos posibles para llevar que son independientes o sea vino el diputado vino él que no es diputado ni siquiera por la zona a conversar con los posibles candidatos constituyentes que van a ir dentro de la lista del Frente Amplio acá en la región o sea así funciona la política en Chile así funcionamos lamentablemente ¿te adelantó algunos nombres o no? Víctor a propósito a propósito de independientes regionales conversando con cúpulas santiaguinas ¿te adelantó algún nombre? no no porque eso también es condición del centralismo los nombres tú los ves inscritos en el cervello ahí te enteras te enterarás por la prensa te enterarás por la prensa nacional exactamente hay que suspirar un poco oye tengo que decir que no he votado aún así que tengo que votar eso reiterar acabamos de ver un comunicado las mesas receptoras de sufragios fueron abiertas a las iniciaron su funcionamiento a las 8 de la mañana a las 6 de la tarde se abrirá esta urna electrónica ya que el voto es exclusivamente electrónico y se comunicará el acto será transmitido compartido con la comunidad universitaria y con todos quienes quieran informarse a través de la plataforma TV Austral así que vamos a estar atentos perdonen si les cambio violentamente de tema pero yo normalmente me informo de la cualidad regional en este programa y ustedes no me han informado de nada en esta ocasión han pasado olímpicamente de su deber de mantenerme al tanto que está pasando en la región con el coronavirus parece que vino el ministro cuéntenme algo por favor Víctor Godoy yo lo que sé es que vino el ministro y que hay alguna molestia de de algunos parlamentarios al respecto porque no tuvieron la oportunidad de de confrontarlo pero en principio vino a dar un apoyo básicamente a la autoridad regional porque no se va a echar atrás la fase 4 cosa que está en discusión básicamente por los datos de de aumento de casos en la región algunas comunas en especial está el caso de Panguipulli por ejemplo digamos que los propios gremios de la salud han han declarado han han mostrado digamos la preocupación que hay en general la primera preocupación están los equipos de salud siempre ¿no? pero dado que viene el 18 hoy en las noticias nacionales era que la playa ya llegó un montón de gente a la costa central o sea estamos hablando de eso ya y por lo tanto en la región también la zona lacustre ya está poblada de nuevos visitantes por lo tanto probablemente también haya algún aumento de contagios en estas fiestas patrias y eso es preocupante ahora la posición del ministro en esas condiciones yo supongo que tiene que ver también con el hecho de que cualquier restricción a estas alturas del proceso no va a surtir efecto entonces volver atrás en las fases digamos no va a mejorar las condiciones de circulación de las personas digamos va a seguir circulando carreteras todo va a seguir funcionando como ha ido ya dándose así es que hay que llamar la atención no más tratar de tomar los resguardos adecuados yo creo que a estas alturas es muy difícil mencionar esto del fondeate como se dijo en un momento el fondeate en casa una cosa así o sea haz tu fonda en la casa porque no va a suceder o sea bueno sucederá con algunos digamos de nosotros pero en general no está sucediendo no deja de ser porque se nos viene además el plebiscito y también hay una expectativa respecto de esto de que se alargó el estado de emergencia por lo tanto vamos a tener de aquí a un mes en la práctica hasta el plebiscito una sensación de que en cualquier momento se pone más difícil la cuestión del contagio y yo en estas condiciones creo que es evidente que eso va a impactar en el plebiscito y yo asumiría eso asumiría de que bueno así es la vida va a botar menos gente probablemente o mucha gente se va a sentir no sé con pelida a quedarse mejor en casa y le va a tener un poco de miedo a todo digamos porque el factor miedo vuelve a aparecer que apareció muy fuerte en marzo abril hasta mayo y después había bajado ha bajado enormemente bueno eso puede volver a reaparecer en cualquier minuto y puede terminar impactando este proceso del plebiscito si tres cosas la primera lo del el impacto al plebiscito en el horizonte de la presencia de la pandemia yo creo que ya es evidente no tengo los números en este minuto pero en la última semana esto de que casos más casos menos mira subió el contagio bajó el contagio en las últimas semanas el cambio en los números ya se convirtió en algo cualitativo lo que está pasando en Panguipulli donde no había mayor contagio y en este minuto es una de las zonas en la región más comprometida da cuenta de eso hay dos o tres frases fundamentalmente de la autoridad regional esto de que los números tenían tan buenos comportamientos se estaba comportando tan bien la región que se le iba a premiar era una posible lectura la otra lectura era que se estaban haciendo bien las cosas entonces había que mantener el mismo proceder no había para qué cambiarlo bueno la siguiente declaración es que la la comunidad la misma sociedad no se no administró bien ese premio y la situación en la que nos encontramos ahora es culpa de la de la comunidad mientras la 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 Seremia de Salud anuncia que probablemente estamos enfrentando una ola de contagios y la misma autoridad dice mira no podemos ser alarmistas en el horizonte está octubre y siento que esta ola de contagios va a impactar va a pasar por encima del plebiscito de una manera que en este minuto no tenemos como predecir porque si hay una cosa que creo que es clara es que más allá del salto que tienen los números no sabemos en este minuto cuál es la real magnitud de esos números de Canovaras yo les agradezco toda esta información porque yo normalmente estoy bastante desconectado de las noticias nacionales y regionales así que me me alegra poderme enterar por fuentes fiables como sus respectivas boquitas así que les agradezco mucho la información sí yo tengo la impresión de que es bastante sensato tomar una cierta perspectiva de tiempo como decía Víctor antes de revertir medidas administrativas hacia figuras más restrictivas especialmente considerando las fechas que se nos vienen el próximo fin fin de semana digamos las fiestas patrias una de las condicionantes de las políticas públicas que uno pueda implementar es la cuestión de la eficacia si la política no va a ser eficaz es decir no va a tener efecto práctico alguno es mejor no dictarla y por último esperar hasta después del 18 para por último adoptar una medida más restrictiva cuando ya los números sean también más claros y parece que lo otro que demuestran estas cifras nuevas de las regiones es que en la región de los ríos no somos demasiado distintos al resto del país lo que por otra parte sería bien raro que fuéramos distintos no si claro queridos amigos hay 312 casos activos 312 hasta ayer queridos amigos en la región Juan Andrés Víctor Víctor Gabriel ya está aquí el programa de Watch Inclusiva les pedimos 20 minutos nos excedimos un poco en el tiempo reiterar la noticia del día para la comunidad universitaria que es la realización de la elección de representantes de la comunidad académica ante el consejo académico la votación es posible efectuarla hasta las 6 de la tarde ahora en la que se abrirán las burnas electrónicas e invitarlos también al conversatorio que vamos a tener un nuevo capítulo episodio de los sujetos históricos de estallidos sociales aquí en Radio Watch a contar de las 20 horas eso eso por ahora simplemente repasando lo que viene de la programación Víctor comenzemos a despedirnos para darle la última palabra al decano Varas ¿te parece? si estamos en contacto no más nosotros tenemos de todos modos programación hoy y mañana el día viernes es feriado pero pero hoy y mañana tenemos la programación habitual así que nos vamos a estar encontrando muchas gracias Víctor decano Varas para que se despida de la audiencia y clausure esta conversación solamente despedirme con un abrazo cariñoso para ustedes y para quienes nos escuchan desearles a todos también unas muy felices fiestas patrias y por cierto con el mensaje de que seamos cuidadosos cuidémonos hagamos lo que hagamos hagamos lo posible por cuidarnos así que muchas felicidades y un gran abrazo y nos vemos después del 18 nos vemos un abrazo un abrazo chau 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 en radio universidad austral de chile hemos presentado república de los ríos construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral la universidad austral de chile nace desde las comunidades del sur perdón